Este es un convenio buscando seguir internalizando y además aprovechar esto que es una pavada, pero es una genialidad, que es que en una botella de PET de plástico, nuestros vecinos, todos los plásticos, poder ir metiéndolos, 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 metiéndolos. Medio metro cúbico, 500 gramos, se pueden meter adentro de la botella. La botella se cierra y ahí se va al punto de recepción. Es un avance, seguir mejorando las condiciones de nuestro medio ambiente. Bueno, la idea de las botellas es poder darle una segunda vida a aquellos plásticos flexibles que no son reciclables fácilmente en nuestro país, como pueden ser paquetes de fideos, envoltorios de golosinas, envoltorios de chocolates, de snacks y un sinfín más de plásticos que de otra forma no podrían recuperarse. El proceso consiste en introducirlos adentro de estas botellas, compactarlos y de esta manera entregarlos a los puntos de recepción y la fundación luego se asegura de que esto sea reciclado. En el proceso de reciclaje se convierten en madera plástica, que son perfiles de madera plástica que se puede usar para construir muebles, casas, cualquier cosa que pueda construirse con madera convencional, digamos. Es muy sencillos los pasos en el frente de cada uno de los contenedores. Está explicado bien cada uno de los pasos a realizar. Estos contenedores están aquí, en la Plaza Irigoyen, en San Isidro, en el Parque Arenasa, en Bulogne, en la Plaza de la Sagrada Familia, en Martínez y en la Plaza Roca de Beca. Nuestro norte, San Isidro Sustentable, es una práctica de gestión que no solamente tiene que ver con el área de reciclaje, con el área medioambiental de San Isidro, sino que tiene que ver con las diferentes prácticas que el municipio lleva adelante, tanto internas como externas hacia la comunidad, para de esta manera generar cada vez menos basura, ser más conscientes del cuidado del ambiente y aprovechar los recursos naturales. La Fundación Regeneral y el programa Botellas de Amor es el primer convenio oficial que firma con un municipio en todo el país, así que estamos orgullosos y agradecidos a tanto a Nicolás de Fundación Regeneral, a Ludmila de Botellas de Amor, que confiaron en nosotros, confiaron hace muchos años y hoy confían para firmar este primer convenio con un municipio. Es una acción donde desde lo local se pueden mejorar las condiciones del planeta.